¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme, muy amable. No, por favor. Bueno, nosotros estamos trabajando, la verdad, periodísticamente muy fuerte en este predicamento, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la tolerancia cero, un tema que entiendo se empiezan a dar las condiciones para que avance en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente. La semana pasada sacamos por unanimidad el despacho en Comisión de Legislación General y la idea es pasar mañana a tratarlo en el recinto, todo indica que finalmente va a obtener media sanción, luego pasará a diputados, pero entendemos que es un enorme avance en la búsqueda de disminuir drásticamente las muertes que ocurren en el tránsito en la provincia de Buenos Aires, son 5.000 muertes al año en toda la Argentina, el 40% de ellos ocurren en la provincia de Buenos Aires, y muchísimos de ellos están vinculados al alcohol. Es decir, tenemos un problema muy serio, casi una epidemia, y que debemos resolverlo de manera muy fuerte, trabajar sobre la educación, la conciencia, y creemos que, en base a estadísticas, la franja etaria más complicada, la que más involucrada está, son los que recién se inician, son los jóvenes, es el sector más vulnerable al alcohol, que protagoniza, siendo víctima o victimario, accidentes de tránsito fatales producto de la ingesta de alcohol. Así que, lo que estaríamos en principio haciendo, es prohibiendo el alcohol a márgenes cero, tolerancia cero, como se lo llama vulgarmente, en aquellos que tienen hasta 21 años, por un lado, es decir, entre la franja de 17 y 21 años, y por otro lado, también a los principiantes, que pueden no tener 17 años, pero sí perfectamente, atacar esa franja de principiantes, los principiantes por dos años también van a tener tolerancia cero. Es decir, creemos que estamos dando un paso adelante muy importante, actuando sobre la franja que hoy está más complicada con el tema del alcohol, y generando una conciencia muy fuerte, una vez que superen los 21 años, ya queda esa cultura de no tomar alcohol cuando se maneja. Bueno, esperemos que se avance. Usted sabe que aquí en Mar del Plata tenemos una ordenanza de tolerancia cero, que, bueno, me dicen a mí los actores del sistema, está dando resultados, y además hay una campaña iniciada por un sector empresario de la nocturnidad, que invita al conductor responsable, ¿no? Claro, claro. Lo cual me parece que es una colusión de intereses a favor de la vida, que es bueno y oportuno que ocurra de una vez por todas, ¿no? Sí, nosotros tomamos mucha legislación comparada, tuvimos muchísimo la legislación de otras provincias, de otros países, y la verdad que nos estamos acercando a lo que es la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene aplicación hace tres años, con muy buena evolución, le estamos agregando la categoría de principiante, en la Ciudad de Buenos Aires es principiante solamente, pero nosotros le estamos agregando hasta los 21 años, es decir, vamos un poquito más allá, de alguna manera estamos siendo innovadores en la materia, pero lo hacemos sobre la base de lo que nos marcan las estadísticas, que nos dicen que ahí tenemos un problema muy serio, entre los jóvenes y el alcohol, y la conducción de automóviles. Entonces queremos ser muy frontales en esta lucha, para marcar una diferencia y una evolución, en cuanto a la reducción de los accidentes por causa del alcohol. Bueno, en buena hora, porque creo que hay que poner el valor de la vida por encima de cualquier otro valor, yo veo que no ha advierto un nivel de rechazo alto e importante, por lo menos estoy hablando del universo con el que me conecto desde esta actividad periodística, ¿no? No, hay lo que se nos dice, y vale la pena aclararlo, lo dije varias veces en esta entrevista, se nos dice por qué discriminan a los jóvenes, por qué atacan a los jóvenes. La verdad que es justamente lo contrario, no es atacarlos, es protegerlos. A veces este tipo de prohibiciones son necesarias para generar la cultura, la conciencia, la educación. Todas las estadísticas locales, nacionales e internacionales, marcan que en la franja de tareas de jóvenes es donde se concentra del 80 al 90% de los problemas o de los accidentes fatales con motivo del alcohol. Entonces, creemos que no se trata de una discriminación, sino una estadística que nos obliga a actuar sobre esa franja, ¿no? Sí. ¿Qué pasa de los 21 en adelante? No, el de los 21 en adelante es el, vamos al régimen actual, de 0,5. Hay algunas legislaciones acá en el mundo que lo permiten a partir del 0,8, otras a partir del 0,3. La verdad que nosotros tenemos una legislación basada en la Organización Mundial de la Salud que habla de que 0,5, a partir del 0,5 empiezan los problemas. Por eso, lo que estamos haciendo es una instancia previa fuerte de prohibición, de concientización, de educación, para cuando superen los 21, ya esa cultura de no tomar cuando se maneja sea instalada a la fuerza o por la buena, ¿no? No, no, no. Bueno, evidentemente, lo que no ha entrado por la conciencia tendrá que entrar por la norma, y la norma impone el poder de la sanción. Sí, de todas maneras, vale agregar que no es solamente lo dejamos en 0,5. También nosotros estamos aumentando las multas y las inhabilitaciones cuando hay excesos de alcohol. Cuando uno va a superar los 0,5, o los jóvenes violan ese límite y cuando son detectados en un control, de acuerdo al dosaje que tengan, va a ir increciendo la multa y la inhabilitación. ¿Se entiende? Es decir, por un lado la prohibición a los jóvenes, pero por otro lado estamos, a todos los casos en general, aumentando, básicamente estamos duplicando los montos de la multa y de inhabilitación de manejar cuando se trata de exceso en el dosaje permitido. Bueno, por supuesto, espero que esto tenga un aval importante en la legislatura, ¿no? No tengo duda que va a salir, yo creo y me animo a pronosticar que va a salir por unanimidad. Bueno. Alan, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes por llamarme, muy amable. Bueno, el senador provincial Juan Pablo Valle.